Dentro de la tercera fase de la campaña de vacunación contra la gripe y la COVID que se inició el pasado 9 de octubre en Andalucía, los profesionales sanitarios continúan administrando dosis en puntos móviles por todo el territorio en una campaña en la que esta semana pueden recibir ambas vacunas a las personas de más de 60 años, así como otros grupos profesionales pertenecientes a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Estos grupos se suman a los que ya podían beneficiarse de la vacunación de gripe y COVID, como son profesionales sanitarios y sociosanitarios, personas de 60 años o más, personas con patologías crónicas embarazadas y puerperio primeros seis meses tras el parto. Los menores entre 6 y 59 meses podrán ser vacunados también de la gripe. En esta ocasión, además, se prevé la vacunación del neumococo, quienes tengan entre 60 y 72 años y personas con factores de riesgo de enfermedad neumocócica invasora. De esta forma, cualquier persona que pertenezca a alguno de estos grupos anteriores podrá acercarse hasta la carpa habilitada en el mercadillo mañana martes, para lo cual colabora el Ayuntamiento de Algeciras con el área sanitaria oeste. Los profesionales sanitarios estarán administrando dosis de vacunas de gripe y de COVID en el recinto ferial desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Cabe recordar que las personas incluidas en los grupos Diana también pueden pedir cita a través de la aplicación de Salud Responde o por vía telefónica, clic Salud o en su centro de salud.